Bueno pues aquí seguimos en las cámaras de Barbas Production y en el audio de Rockero Studio, aquí con otra inédita, esto que dice, ya me fumé, esto es cuarto nivel Gracias por ver el video Ya me fumé, de la cucha a la lavada y alentré, quiero amanecer, tomando un bocanitas pa'l hacer Ya me enfiesté y pa' los compas una mesa aparte, la noche va a empezar, las plebitas nunca van a faltar Pa' desvelar, un pericaso me voy a dar, quiero bailar y a las plebitas voy a enamorar Esto va pa' amanecer, nadie me va a detener, siempre bloqueando me ve Y pa' la siguiente semana voy a bloquear otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Si periquí, es pa' que la noche no me pueda vencer Desvelado me ven, desvelado me ven, así ando desde antier Para volar, de la cucha es la que voy a forjar Transfair, quiero andar, con bucanitas lo voy a mezclar Pa' desvelar, un pericaso me voy a dar, quiero bailar y a las plebitas voy a enamorar Esto va pa' amanecer, nadie me va a detener, siempre bloqueando me ve Y pa' la siguiente semana voy a bloquear otra vez ¡Gracias! 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 Y esto fue Cuarto Nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!